Cuando se cuentan historias de piratas, de su naturaleza cruel, y sus métodos despiadados, un pirata es el más temido de todos. ¡Sí! ¡Ok! ¡Dale, sí, sí! ¡Roxalita está lista! ¡Que suene la banda! TV Pirata Torre de tuercas Un solo palillo chino sin su pareja es tan inútil como una tuerca hexagonal sin su perno correspondiente. Sin embargo, cuando están juntos son la pareja perfecta. En este reto, el participante debe deslizar 10 tuercas por un palillo una por una para formar una torre que se mantenga parada por sí sola. En esta operación, basada en la precisión, una aguda motricidad fina es requerida. Un movimiento en falso puede derrubar toda la torre. En caso de no completar esta tarea en 60 segundos, el participante puede ser eliminado. No vives left in, no last chance de ir por 500,000 euros. Steady base, you got it. Nice and strong. La tempestad de William Shakespeare. La tempestad de William Shakespeare. Un poco cristona. ¡Eso es Chippy! No tiene idea de... No, él habla de este... ¡Ey! Se me está queriendo doblar, doctor. No, no. No hay violencia en el fútbol. Hay ciertos momentos en la vida en que no hay que esperar. Se puede enderezar un poco. ¿Coincidencia o destino? Muy sospechoso, ¿no lo creen? The rules are simple. A contestant will compete in games that use only household items. This is Minute to Winner. Caramba, me descubrieron, mira. No, no.